Música Me gustaría presentarles mi auto, son unos cuantos que vengo armando ya Este prácticamente está de estreno porque hace un mes y pico que se ha pintado Así que es un estreno absoluto Un 4A del año 28, un Roaster Que bueno, yo tuve un poco el capricho de hacer algo diferente con este auto Y se me ocurrió hacer una mecánica distinta a la convencional que se utiliza en este tipo de autos Que normalmente es el clásico esquema de motor, caja y diferencial Bueno, en este caso adelante no tiene nada el auto, está el motor y la caja, todo está atrás Así que ahí arrancamos con algo un poco medio revolucionario para este tipo de vehículos Música El motor es un motor Audi 4 cilindros con 4 carburadores de moto Se le ha sacado la inyección Calculo que este debe estar en el orden de los 160 caballos, más o menos Que para el peso del auto es más que respetable Acá les muestro lo que sería el alojamiento del motor Que en su época esto era un asiento acá atrás Ahora quedó ocupado por el motor y la caja Sobró un poco de espacio, por eso puse la rueda de auxilio acá atrás Cosa de aprovechar un poco mejor el lugar disponible Ya que otra función no se le puede encontrar Bueno, el diseño exterior se hizo a gusto mío Siempre aceptando un poco la sugerencia de los amigos y demás Del auto iba a ser de otro color, por ejemplo Y me lo sacaron de la cabeza No es lo que yo había soñado, pero me gusta como quedó Me gustaría mostrarles un sistema de calefacción Que fue un poco un invento casero Que toma aire caliente desde el radiador Y va con un forzador al interior de la cabina Cosa de darle un poco más de confort en invierno al vehículo El auto es diferente a otros que tuve Porque siempre los había hecho con motores grandes En general este tipo de vehículos se hace con motores de 8 o 6 cilindros Muy potenciados Y bueno, están un poco fuera de época, digamos, de eso Yo quise darle un tinte actual al auto De acuerdo a lo que es un auto moderno hoy El motor V8, sí, empuja todo hermoso Pero no deja de ser una cosa más tosca Esto es algo más delicado Por supuesto el consumo ni hablar Se usa los fines de semana para pasear un poco Para ir con amigos, para reuniones de autos Evidentemente no es un auto para ir a trabajar este Pero bueno, trato, lo uso bastante La verdad que camina bastante